Se le conoce como la capital de la industria lechera y el pueblo de los ganaderos. Incluso se ha llegado a catalogar como el municipio donde hay más vacas que habitantes. Exactamente, hablamos de Atillo, un pueblo con 200 años de fundación y diversas historias de anexión que de seguro no conocías. Pero Cali, Esther Toro, nos lleva por un recorrido en Cuéntame de tu Pueblo. Localizado en la costa norte de Puerto Rico, el pueblo de Atillo inicialmente fue habitado por el asentamiento indígena Abacoa. Con la llegada de españoles provenientes de las Islas Canarias, las tierras fueron llamadas Atos. Esto era un ato que pertenecía a Arecibo. Arecibo en aquel tiempo le autorizó para que trataran de formarse en pueblos, en ese predio, en tres pueblos. Atillo, Camuy y Quebradillas. Fue el 30 de junio del 1823 que se logró el deslinde y la fundación de Atillo cumpliendo el pasado mes de junio sus 200 años de constitución. En el 1902, Atillo fue anexado al pueblo de Camuy, pero tres años más tarde se le devolvió la soberanía municipal. Del Atillo de ayer no quedan muchas estructuras. La parroquia Nuestra Señora del Carmen data del 1860. Llega hasta el 1918 sin esa torre que vemos en el momento. El Museo de Arte e Historia Oscar Colón Delgado, localizado a pasos de la Plaza Pública, presenta una muestra de la historia fundacional de Atillo. En la parte histórica tenemos información del pueblo, sus tradiciones, sus costumbres. Con tres salas de exposición, allí se hace homenaje a personajes ilustres del pueblo como la actriz Belda González y el artista plástico Oscar Colón Delgado. La mayoría de las tierras de Atillo desde su fundación fueron agrícolas. Los productos que más se generaban, pues, aquí era el tabaco, digo, como comestible, el maíz, habichuelas, llegaron a sembrar arroz. Además del algodón y la ganadería, industria que aún está en desarrollo convirtiendo al pueblo de Atillo en el productor más grande de leche por milla cuadrada del mundo y productor de una tercera parte de la leche que se consume en Puerto Rico. Los que llegaron aquí de Islas Canarias fueron los que fundaron básicamente la industria de la leche. Otorgando el cognomento de la capital de la industria lechera y el pueblo de los ganaderos. Tiene 55 ganaderías con una producción de unos 46 millones 300 mil y pico de litros de leche anuales. Una de las baquerías de renombre es Atillo de Iri, con más de 60 años de fundación. Localizada en el barrio Naranjito, Atillo de Iri se ha convertido en un lugar educativo con recorridos por las facilidades. El objetivo siempre fue educativo, que las personas conocieran más de la industria lechera, donde todo comienza con el nacimiento de los becerritos, van pasando por todo el proceso hasta que ese becerro se convierte en una vaca productora de leche, que es a lo que nos dedicamos aquí en la finca. Culminando en la quesería de la crema, donde se producen quesos y yogures. El primer queso que hicimos fue nuestro queso más emblemático, que nosotros lo llamamos el clandestino, y realmente es una fusión entre el queso de burgos de España y la receta tradicional que se hacía en la zona ganadera. Queso con especias, con pimentón, queso con frutas y los quesos añejados Don Tite y Don Pin, que añade trufas españolas. Trabajamos todo lo que son yogures tipo griego, para ello intentamos conservar lo más fresco posible nuestro ingrediente base, que en este caso es el yogur, y a lo que me refiero es que nosotros no utilizamos ningún tipo de espesante, ni ningún tipo de conservante en estos yogures, recordando las recetas de mi abuela y de mi madre. Vaca Negra es otro centro de elaboración de quesos y mantequillas fermentadas, allí puedes tener la experiencia de crear tu propio queso. Le vas a añadir las especias que tú quieras, las escoges acá, le vas a poner las iniciales de tu nombre, así que ese queso va a ser personalizado. El pueblo de Atillo se le conoce como aquel donde hay más vacas que habitantes, pero de igual manera son muchos los rincones que nos llevan a recordar los años de antaño, con un festival único en el país. De esto hablaremos en la continuación del recorrido. Para Telenoticias, Caliester Toro.